...completos, largaron el premio Día Mundial del Folclore. Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 1 seguido de cerca por el 2, más afuera lo viene haciendo el 5, faltando 100 metros para el disco, el 3 de la delantera tirando ventaja sobre el 1, más afuera lo hace el 5, últimos metros, 3, con ventajas apreciables sobre el 5, más atrás el 1 y cruzan al disco.